¿Qué pasa, cracks? El título del vídeo no está mal, no. Un agujero negro supermasivo se dirige hacia nosotros, y no es mentira. Astrónomos de la NASA observaron el monstruoso fenómeno que se dirige a gran velocidad por el espacio con un potencial devastador. Los agujeros negros son famosos por su potencial inconmesurable, y es que con su presencia aparente en el centro de cada galaxia, incluida la Vía Láctea, o sea nuestra galaxia, controlan la formación de estrellas y pueden deformar y exterminar todo lo que se cruce por su camino, incluso el espacio-tiempo. Pese a todo esto, a 8.000 millones de años luz de la Tierra, en una galaxia denominada 3C-186, astrónomos de la NASA encontraron un agujero negro supermasivo que se desplaza a través del espacio a 7,5 millones de kilómetros por hora, lo que es una brutalidad, y es que fíjate que esta velocidad sería suficiente para que este agujero negro llegase de la Luna a la Tierra en tan solo 3 minutos. Pero ojo, lo peor de todo no es eso, sino que este agujero negro supermasivo se dirige hacia la Vía Láctea, aunque esa no es la mayor preocupación de los científicos, ya que de llegar a nuestro sistema solar todavía faltarían miles de millones de años, sino de cómo se llega a producir el fenómeno de desplazamiento, considerando que el agujero negro en estudio pesa mil millones de veces más lo que pesa nuestro Sol. Marco Chiaverg, líder de la investigación, junto con su equipo, piensan que su comportamiento se debe al resultado de las ondas gravitatorias de otro par de agujeros negros que chocan, aunque todavía no está claro esto, ya que son todo especulaciones. Lo curioso de todo esto es que el famoso Albert Einstein habría predicho un fenómeno semejante hace más de 100 años el cual involucraba ondas gravitacionales, las cuales definió como ondulaciones en el tiempo-espacio causada por los potenciales eventos más catastróficos del universo. Y ya ves que el gran Einstein estaba en lo cierto. A todo esto, si bien es cierto que el ser humano siempre piensa que es el centro del todo y que su existencia es única, hechos como el que hemos contado en este vídeo derrotan todo tipo de pensamientos de este estilo. Y ya ves claramente que lo mismo dentro de miles de millones de años, no solo la Tierra, sino el sistema solar y toda nuestra galaxia formen parte de la nada, ya que este inmenso agujero negro supermasivo se haya llevado todo a la extinción tras su descomunal y devastador paso. Pues nada más, se ha acabado el vídeo, pero vamos a mandar el saludo de cada vídeo. Te recuerdo que si quieres que tu saludo salga en el siguiente vídeo, es decir, que tengas oportunidad de salir en el siguiente vídeo, simplemente deja una pregunta original por este vídeo acerca de mí o acerca del canal y yo la contestaré en el siguiente vídeo. Vamos, que vas a tener oportunidad de salir en el siguiente vídeo. Pues bueno, en este vídeo vamos a saludar a Jorman Zambrano, quien dice, salúdame crack en tu próximo vídeo, que nunca me saludas. Pues fíjate que te ha tocado la lotería, así que ahí va tu saludo. Ahora peta bien el botón de likes, comparte este vídeo y suscríbete y activa la campana para estar al día de más temas como este. Un abrazo y hasta la próxima, crack. ¡Suscríbete y activa la campana!